Música 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 Fue hasta la puta madre banda tanto muchos idiomas y la gente no más entiende a putazos NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RISE MOTHERFUCKER FUT! FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-OH OOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHH IKIVA TAVERA A PA A ARTU Look at this dude Ohhoho Wait till you see the ah Do you want to play hide and seek? You're the last one! Complete the mission! Only, it's only a game. K.O. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh, contoh, anak anjing. Tobat, bro, Tobat. Anak en. Stop. Ha! Ha, ha, ha. Friends. Ha! Got him. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing meldakku! Kill it! Oke. Patai, patai, coi. Patai, coi. Patai, coi. Patai, coi. Patai, coi. Patai, coi.